La lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo décimo, versículos treinta y dos a cuarenta y cinco. En aquel tiempo, los discípulos estaban subiendo por el camino hacia Jerusalén. Jesús iba delante de ellos. Ellos estaban sorprendidos y los que los seguían tenían miedo. Él tomó aparte otra vez a los doce y empezó a decirles lo que iba a suceder. Miren, estamos subiendo a Jerusalén y el Hijo del Hombre va a ser entregado a los sumos sacerdotes y a los escribas. Lo condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles. Se burlarán de él, le escupirán, lo azotarán y lo matarán. Y a los tres días resucitará. Se le acercaron los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, y le dijeron, Maestro, queremos que nos hagas lo que te vamos a pedir. Les preguntó, ¿qué quieres que haga por ustedes? Contestaron, concédenos, sentarnos en tu gloria, uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Jesús replicó, no saben lo que están pidiendo. ¿Pueden beber el cáliz que yo he de beber o bautizarse con el bautismo con que yo me voy a bautizar? Contestaron, sí podemos. Jesús les dijo, el cáliz que yo voy a beber lo beberán y serán bautizados con el bautismo con que yo me voy a bautizar. Pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo, sino que es para quienes está reservado. Los otros diez, al oír aquello, se indignaron contra Santiago y Juan. Jesús, llamándolos, les dijo, No será así entre ustedes, el que quiera ser grande entre ustedes, que sea su servidor. Y el que quiera ser primero, sea esclavo de todos. Porque el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¡Qué evangelio tan profundo! Y a la verdad, ¡qué golpe nos da! Fíjense ustedes, dice que Jesús va delante por el camino, va delante de los discípulos. Ellos lo van siguiendo. Eso nos hace acordar un poco la parábola del buen pastor. Cuando el buen pastor va delante de sus ovejas para indicarles el camino. Quiere decir el Señor, síganme, vengan detrás, que no les va a pesar. Que van a encontrar siempre caminos nuevos, vida nueva. Y allí van. Y Jesús les hace un comentario. Vamos a Jerusalén. Allí voy a encontrar pasión y muerte. Allí voy a encontrar desprecios y respetos, humillaciones profundas. Pero, ¿cuál fue el eco? Fue prácticamente nulo. Porque se les presentan dos discípulos. ¿Y qué petición le hacen? Uno iría a decir, le van a pedir al Señor. ¿Y cómo te podemos defender? Y Señor, ¿y qué podemos hacer para que no te pase eso? ¿Qué es lo que le piden? Señor, ¿qué tenemos que hacer para estar en tu reino? Uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Le están pidiendo honores cuando Él está hablando de todo lo contrario. Así somos nosotros, ¿verdad? El Señor nos habla de lucha y nosotros solo le hablamos de descanso. El Señor nos habla de azotes y nosotros solo le hablamos de contemplaciones, de mimos. El Señor nos habla de caminar y nosotros de descansar en un trono. Así somos. Por eso, entonces, el Señor, ante esa pregunta, ¿qué quiere que haga por ustedes? Les hace caer en cuenta de que no es la ambición el camino que va realmente a llevarles a la verdad del reino de Dios. Sino que les dice cómo hay que bautizarse en el mismo bautizo de Él. Hay que beber el cáliz que Él bebió. O sea, hay que aprender entonces a tener momentos difíciles en la vida. Momento de pasión y de muerte. Momentos en los cuales queremos morir. Es tantas veces la ingratitud, la soledad, el dolor, el insulto, el desprecio, el abandono, la dejadez, que a veces el alma como que clama y se queja de dolor. Es beber ese cáliz. Es decirle al Señor, Señor, así como Tú fuiste fuerte, que yo sea fuerte también. Y así, solo así, poder aspirar a estar en Tu reino como lo querían aquellos discípulos. Perdónanos, Señor, nuestras preguntas tan impertinentes como aquella de los discípulos. Pero sobre todo, danos el don de ser generosos para vivir todo lo que sea necesario vivir con tal de ser fieles a Ti y a Tu amor. Nos bendiga el Señor hoy y siempre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.